Dilo con elegancia, dilo con clase, dilo con estilo, dilo con sensualidad, seductor y atractivo. El color perlado y el diseño refinado del Sensu I876W dicen mucho sobre tu estilo. El moderno equipo Sensu I876W con funciones avanzadas y capacidades multimedia es mucho más que una herramienta de negocios. Dilo con sensualidad con el Sensu I876W de Nexted. Dilo con confianza. Las funciones avanzadas de conexión directa del Sensu I876W permiten conectarte al instante en todo el país o con otros países con solo apretar un botón. Comunícate con tus compañeros, amigos y familiares al instante. Envía fotos.